La isoria ferroviaria de El Salvador data del 9 de abril de 1881, fecha en la que se inició el trazado de la línea férrea en Sonzonate. En marzo del siguiente año, procedentes de Inglaterra y en medio de una gran expectativa, desembarcaron en el antiguo puerto de Acajutla, las locomotoras que darían vida al más novedoso medio de transporte en aquel entonces de nuestro país, el ferrocarril. La llegada de este fue concebida como el despertar de la actividad comercial e industrial que estimulaba el trabajo y el espíritu emprendedor de las empresas, lo que se consideró como una clara señal de progreso para El Salvador. Fue a causa del conflicto armado que golpeó al país en la década de los 80s y la falta de inversión para el mantenimiento de las vías que el sistema ferroviario suspendió las operaciones en octubre de 2002. Pero debido al hundimiento de un tramo del Boulevard del Ejército en el 2005, el servicio del tren fue reactivado temporalmente mientras finalizaban las obras de reparación en dicha arteria. Tomando en cuenta los beneficios logrados en esa ocasión y debido al alza en el pasaje de las rutas del transporte colectivo, dos años después el tren fue reactivado de manera permanente, lo que hasta la fecha ha significado para miles de familias que viven en la zona de San Salvador, Ciudad Delgado y Apopa un ahorro significativo en los costos del pasaje, pues al utilizar el tren solo se invierten 10 centavos de dólar. Aparte del beneficio económico, las personas que usan el tren lo hacen con tranquilidad, pues la presencia policial en cada vagón es permanente, lo que impide que los asaltos se lleven a cabo. Rostros Policiales Aquí en Vena de Salva donde damos nuestro servicio de seguridad al tren va, salía a las 6, regresamos a las 8, por la tarde salía a las 4.30 y regresamos como a las 6 y 15 ya de la noche. Bueno, aquí vemos, son pocos, somos 11 los que vemos por todo, pues hay motocrupo de 5 y 6, 1 para la seguridad, dado que el lugar aquí donde transita por Ciudad Delgado es bastante peligroso, pues hay colonias donde hay muchos pandilleros a querer salir a asaltar, tiran piedras, es una amenaza ahí a todos los ciudadanos honrados que van subiendo al tren. Ya a las 5 están listos para entrar a la seguridad porque abren los señores cobradores del tren para que ya vean la presencia policial. Los agentes policiales designados a brindar seguridad durante el recorrido inician sus labores desde muy temprano, con el objetivo de que las personas puedan trasladarse con la confianza de que llegarán a su punto de destino sin ningún inconveniente. Hace unos 6 meses hallamos 3 sujetos que estaban violando a una joven estudiante, incluso con el uniforme. Él salió a comprar, va aquí por mi lingo, la señorita va ahí y la agarraron y se la llevaron a un predio solo. Y allí la tenían con otros, ya de paso en la tarde, y se le daron capturar 12. Los hombres están detenidos porque los condenaron. Lo que hacemos es coordinar con las unidades de Ciudad Delgado o de Apopa, coordinando a todas las ciudades de aquí, en un caso de una detención, porque más que todo la misión de nosotros es darle seguridad al tren, que nos den robos o amenazas, que la gente transite segura en el tren. Aquí donde quiera que vaya vamos a servir a la ciudadanía, pues el trabajo es servir donde quiera que lo toque y a cualquier hora del día. Dado que además como está la situación hoy de violenta la sociedad, pues en donde requiere un esfuerzo personal del policía, un espíritu de sacrificio, de servicio a la sociedad. Eso espera a la ciudadanía que nosotros demos el 100% como debe ser. En esta edición de Rostros Policiales queremos que viva de cerca la experiencia de transportarse en tren y que además conozca el trabajo policial que se realiza a bordo de este. El tren realiza dos recorridos diarios, de lunes a viernes, saliendo de Fena de Sal a las 6 de la mañana, llegando a Apopa a las 6.40 y regresando a San Salvador a las 7.30 de la mañana. Por la tarde realiza el mismo recorrido, saliendo a las 4.30 y regresando a San Salvador a las 6 de la tarde. El llamado a la ciudadanía, pues, hay personas que nunca han viajado en tren, que ven a llevar esa experiencia, pues, y es barato, pues, aquí llegan buses, que vienen en vehículos, hay espacio donde dejar estacionar vehículos y seguro, pues, sin que nadie se lo vaya a abrir o perder algo. El llamado es que pueden ir todos los ciudadanos, pues, con sus niños a pasear, cuando no van a clase, pues, traerlos, porque es bonito esta experiencia, que conozcan, pues, y se sientan, y además es seguro, pues, porque la policía aquí está las 24 horas, pues, prestando seguridad, pues, para que no haya ningún problema. Los usuarios de ese medio de transporte pueden viajar con toda tranquilidad, ya que la presencia policial garantiza la seguridad durante todo el recorrido.